Bueno, y con motivo de ayer de la celebración del Día del Niño, a Zed le regala a todos los niños de Costa Rica este especial con muchísimo cariño, es hecho con mucho amor, con mucho fervor para todos ustedes y que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.